Reporte 1. Universidad, noticias y opinión. El último domingo 7 se concretó la tradicional competencia pedestre y caminata aeróbica de la Universidad Nacional del Sur en el complejo de Paligüe. Además de las pruebas atléticas, se agregaron exhibiciones de básquetbol, espectáculos musicales y la inauguración de nuevos vestuarios. La carrera estrenó un chip que permite medir tiempo y distancia recorrida, un desarrollo original de la Universidad Nacional del Sur. La organización proveyó la ropa a atletas a partir del convenio con Fibra, la marca propia de indumentaria deportiva de la cooperativa Textiles Pigüe. Entre el 1 y el 5 de octubre, la Universidad Nacional del Sur celebró la Semana del Adulto Mayor. La Secretaría General de Cultura y Extensión ofreció una agenda de exposiciones, charlas, espectáculos musicales, presentaciones teatrales y talleres, entre otras propuestas. Las actividades se realizaron en ocasión del Día Internacional de las Personas de Edad, proclamado por la ONU para cada 1 de octubre. El último viernes 28 se inauguró en el patio del edificio de Avenida Alem 1253, un banco rojo. Se trata de una iniciativa internacional de intervención en los espacios públicos para la prevención de la violencia de género y los femicidios. Acompañó la jornada Beatriz Regal, madre de One Data Day, asesinada en 2010 por su pareja. El jueves 27, Regal participó de la proyección de Cada 30 Horas, documental de Alejandra Perdomo. El Aula Magna de Colón 80 recibirá este domingo 14 una nueva edición de Domingos de Folclore. Será una cita especial dentro del ciclo que homenajeará a su creadora, Susana Persia. Destacada pianista y referente musical de la región, Persia falleció en marzo pasado, luego de dos décadas de organizar el ciclo de difusión de música popular en esta casa. Esto fue Reporte 1. Universidad Noticias y Opinión.